Buenos días, están aquí con nosotros el gobierno de la nación Tojono, Odam. Esta es una nación indígena, binacional, bueno, no son ni norteamericanos ni mexicanos, son su propia nación indígena, pero su territorio está aparte en Estados Unidos, en Arizona, y parte en México, en el norte de Sonora. Y ellos han, bueno, primero gracias aquí el presidente de la nación Tojono, Odam, Eduard Manuel, el vicepresidente Berlón José, la fiscal Laura Berlán, fiscal. Y el propósito de estar aquí, mañana van a estar con autoridades gubernamentales de la Secretaría de Gobernación. Su propósito es platicar con el Senado mexicano, porque ellos han sacado varias resoluciones, esta es la última resolución que sacaron, en contra de la construcción del muro en el territorio de su nación. La frontera que ocupa la nación Tojono es de aproximadamente 100 kilómetros, 100 kilómetros en Sonora, digamos que hacia el este de Nogales y al sur de San Nero Colado hay 100 kilómetros exactos de frontera, que es frontera común de ellos. Ellos pueden cruzar, tienen su puerta para cruzar sin ningún trámite de un lado para el otro, porque tienen centros ceremoniales en el municipio de Caborca, fundamentalmente hacen ahí algunas ceremonias. De manera que aquí es un pueblo que transita comúnmente, y ellos han manifestado su oposición porque les va a afectar en la vida, en el tránsito de los animales, en el tráfico propio de las personas de ellos mismos que pueden circular sin dificultad. En las corrientes de agua, es una zona desértica, en las corrientes muy pocas de agua que son temporales, pues es indispensable que puedan correr de un lado para el otro para mantener la vida de sus tierras. Y finalmente comentarles que ellos tienen la disposición de ir por la vía jurídica en Estados Unidos para oponerse a la construcción del muro en el tramo de 100 kilómetros de 60 millas de lo que son el territorio de ellos. Bueno, no hablan español fluido, no sé si quieran hacerlas… A ver, licenciado, si quieres venir para acá para traducirles en caso… Cualquier traducción aquí la hacemos. Cualquier pregunta que quieran hacerles a ellos, a su presidente, aquí el señor Eduard Manuel, pueden hacerla con libertad. No sé si alguien tiene… Sí, les pregunta Juan da Juicio de la Universidad. Buenos días. Quisiera saber qué petición pudieran ustedes presentarle al Senado de la República de cómo respaldarlos en esta gestión que tienen ustedes en Estados Unidos. How could the Mexican Senate support the Tohono damnation in their resolution with regards to the border wall against the executive resolution? The Tohono damnation, the people. La nación Tohono damn, el pueblo. We have many challenges. Tenemos muchos retos. Political, social, economic challenges. Políticos, económicos, sociales, culturales. And we know that… And we have people on both sides of the border. Tenemos gente en ambos lados de la frontera. And so we know those same challenges exist in the Mexican side. So we're hoping that we get the support from the Mexican government for our members on this side of the land. So that we can hopefully work together to bring up our social, our political, and our economic conditions. Para que juntos elevemos nuestras condiciones sociales, políticas, y económicas en ambos lados de la frontera. To a level where we can all benefit together. A un nivel en donde todos nos podamos beneficiar mutuamente. We don't want to separate people. We want to work together with everybody. Estamos en contra de separar a pueblos. Estamos en contra de separar a las comunidades. Y estamos a favor de construir puentes y no de destruirlos. A wall is separating people. Un muro separaría a las comunidades, a nuestras comunidades. And that's why we oppose it. Y por eso nos oponemos. Y haremos todo lo necesario para que no se construya un muro. In our lands. En nuestra tierra. Solamente para precisar, la nación Tojono, Odam, tiene aproximadamente unos 34 mil integrantes que viven en Estados Unidos. Y alrededor de 2 mil 500 que viven del lado mexicano. Sí, Juan. Una repregunta, senador. Legislativamente y políticamente, ¿cómo pueden las fuerzas que están acreditadas en el Congreso en México respaldar a esta comunidad? Bueno, esa es una decisión que ellos toman como una nación que tiene derechos en Estados Unidos. En Estados Unidos, ellos son reconocidos como una nación. Reconoce su propio gobierno, es como si fuera un Estado más de la Unión Americana. De tal manera que ellos tienen derechos de impugnar decisiones ante la Corte del gobierno de Estados Unidos. Ellos están valorando la impugnación jurídica que obviamente solamente abarcaría los aproximadamente 100 kilómetros de frontera que tiene su nación. Sí, ese es el propósito de ellos. Nosotros les vamos a ayudar también, y es parte de lo que vamos a ver, de cómo el gobierno mexicano reconozca la parte del pueblo, de la nación Tojono, que vive del lado mexicano. Para que puedan tener más interacción unos y otros. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias.